3, 2, 1, ¡FRAW! Para los que no saben que es un strike, un strike es una especie de llamado de atención que te da YouTube cuando infringes las normas, a veces te las dan, a veces no te las dan, esto ocurre mucho con youtubers grandes, por ejemplo, de que pueden irrumpir las reglas pero youtubers no les hacen nada, entonces si youtubers se le antoja, te puede meter un strike, simplemente por eso, hasta ahí todo viene. Entonces, resulta de que yo subí un video que era un poquito de hate, por decirlo de alguna manera, jate, o sea, de odio, y YouTube no quiere ese tipo de videos en sus partners, por decirlo de alguna manera, entonces este video sacó strike, como dije, era un video que no estaba monetizado, y tampoco tenía, o sea, también tenía restricción de edad, ¿si me entiendes? O sea, que nadie que tuviera una cuenta de 13 años podía verlo, o sea, que me banearon, por decirlo de alguna manera, por subir un video que estaba bloqueado para menores de edad y estaba desmonetizado, o sea, what the fuck, ¿si me entienden? Eso es a lo que yo de verdad me digo de que a veces cumplen las reglas, a veces no cumplen las reglas, solamente porque se les hinchan un huevo, ¿ok? Ok, el problema de ahí fue que esto desarrolló más problemas, no solamente porque me dieron este, que me borraron el video, que no voy a decir cuál es, porque pues ahí van a estar todo el mundo llorando, ¿si? Solo tomemos lo que era un video malo y ya, ¿ok? Entonces, la cosa es que yo subí este video y me lo borraron, ¿si? Aparte de eso me metieron un strike, ¿si? El strike es de... viene con una penalización, todos los strikes vienen con una penalización, o sea, puede ser como no poder monetizar videos, no poder hacer streams, no poder subir... No poder subir contenido para mayores de edad o hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, funciones adicionales, YouTube no te permite subir videos con más de 10 minutos de duración, o sea, tienes que tener verificado, tienes que tener un buen rato, ¿si? Si no, YouTube no te deja, ¿ok? Entonces, el problema fue que a mí me metieron el strike y me dieron 3 meses de baneo de streams, ¿qué significa? Que no puedo hacer streams en YouTube, ¿ok? Esto creo que ya lo sabían muchos, pero a lo mejor otros no, bueno, entonces, la cosa, gente, es que a mí me metieron un strike, ¿si? Me metieron un strike y a YouTube se le antojó quitarme los streams, dije, bueno, hasta ahí todo bien, puedo vivir sin hacer streams, no hay bronca El problema fue que YouTube, al darse cuenta del tipo de contenido que subo, que para darse cuenta uno tiene que haber metido strike, se pueden revisar tus videos Es que yo digo la neta, ¿si? Yo siempre ando diciendo cosas que mucha gente no se atreve a comentar, o a decir, o simplemente puntos de vista que no, que mucha gente no se atreve a tocar, ¿no? Tampoco son temas políticos o son temas difíciles de tratar, no, el problema es que yo lo digo la neta, ¿si? Yo digo la neta y que significa que con la neta tienes que decir groserías, ¿ok? Mucha gente está aquí por The Trigger, mucha gente está aquí por mí, o simplemente por la forma de comentar y jugar Pero ustedes saben que yo soy una persona que le tiro madres al juego, ¿si? Por ejemplo, a mí me desmonetizaron videos, ¿ok? Después de la revisión, bastantes, muchísimos videos Videos como la historia de The Trigger, ¿si? Videos como Atrapando Pokémons, fueron desmonetizados Siendo que estos videos son la mayor cantidad de vistas que tiene en mi canal Son videos más importantes, son los importantísimos videos, ¿ok? O sea, son cosas que dices tú, wow, ¿cómo se atreven a quitarte la monetización de esos videos, ok? Y pues yo dije, no mames, güey, ¿cómo me puedes hacer eso? Me estás eliminando un ingreso adicional, güey, o sea, YouTube, te mamaste, ¿si? Ok, entonces, ya que me desmonetizaron mis videos más importantes Ya que me negaron los streams, ¿si? Ya que me negaron la función de obtener ingresos por medio de los anuncios ¿Cómo vergas le hago para pagar el internet? ¿Cómo vergas le hago para pagarme, no sé, X cosa? ¿Sí me entienden? El dinero que me daba YouTube era para internet, ¿si? O sea, como saben, a mí me da dinero para internet y yo sigo subiendo videos Es como una especie de RPI, por de alguna manera decirlo O sea, si tú me das dinero para pagar el internet, yo te sigo subiendo videos No hay bronca con eso, ¿ok? El problema, el problema con esto es que YouTube me quitó este ingreso, ¿si? Yo no voy a subir videos si no me está pagando, ¿ok? Hasta ahí todo bien ¿Sí? Creo que entienden hasta ahí Pero también el problema es que yo gusto de hacer videos en live Por si hay alguna manera en vivo Y ya no tengo la opción, ¿ok? Si se preguntan cuándo me van a quitar el baneo y todo eso Pues me lo van a quitar el 20 de diciembre Pero no mames, 20 de diciembre todavía falta un chingo, ¿sí? Ya van a pasar 3 meses, güey, desde ese momento Como les dije, yo venía recargado, estaba listo para volver Pero no tenía, pues, pensado que me fueran a banear básicamente de YouTube y de la plataforma ¿Sí? Entonces ya viene lo que vendré siendo Navidad ¿Sí? Ya viene Navidad Y pues yo con cara me decía es mamón ¿Y ahora qué hago, no? Así, ¿ok? Hasta ahí todo bien Bueno Entonces, la cosa, gente, es que es bastante difícil Para un creador de contenido como yo Que depende de YouTube para subir videos Pues es difícil, ¿ok? A muchas personas les pegó la monetización ¿Sí? A muchas personas A muchas personas se les negó el botón de 100.000 suscriptores Porque subían videos con contenido no apto para todo público O simplemente, pero no estamos hablando de porno Estamos hablando de temas difíciles de tocar, ¿no? Y por ejemplo, videos como Amor de Rupturas Hardcore O sea, videos de una hora que yo subo Fueron desmonetizados, güey, que son videos importantes de mi canal, ¿ok? Son importantes y me los borran Y eso es algo difícil, ¿no? Difícil de asimilar Pero como les digo Yo en este video no sé si hayan dicho groserías Que ya sepan, no he dicho ni una Y estoy seguro que también me lo van a desmonetizar Simplemente por estar hablando del tema ¿Sí? O sea, entonces digo yo ¿Cómo puedo subir atrapando Pokémons? ¿Cómo puedo hacer un video de Tops? ¿O cómo puedo hacer la historia de a Trigger Si me la van a desmonetizar? Un video que me toma días ¿Sí? Que me toma días Porque es planificación, grabación, edición, renderización Y luego subirlo y que se haya subido bien No es de un día Es de varios días, ¿ok? Simplemente para no ganar nada ¿Sí? Entonces mucha gente va a decir Ah, entonces lo haces por dinero No, te estoy diciendo desde el inicio del video Que con ese dinero ¿Sí? Con ese dinero Me pagó el internet para entretenerte Pendejo Ahora sí ¿Ok? Bueno, entonces La cosa es que mucha gente no entiende Lo importante que es para uno YouTube ¿Ok? Como les digo Yo no me veo viviendo de YouTube ¿Sí? Yo no me veo viviendo de YouTube Pero, güey Me está pagando el internet Me está pagando el internet ¿Quién chingados te paga el internet? Nadie, güey ¿Sí? Nadie te paga el internet O sea Estás viviendo la vida loca, güey Te pagan el internet para que juegues Para que chatees Para que le mandes en la madre a todos Y para que de vez en cuando Garbes un gameplay de algo, güey Entretengas a la gente ¿Sí? O sea ¿Ustedes creen Ustedes creen Que tu mamá o tu papá Te va a pagar el internet para siempre? Estás pendejo, güey Claro Mi respeto Creo que esa es la segunda grosería que dio Pero, pues, esa sí va tirada Para la gente esta Que no entiende razones ¿Ok? Entonces Como no he subido videos ¿Sí? Como no hay monetización Como no hay nada de esto Pues no se puede, gente ¿Sí? No se puede En serio Entonces Mucha gente piensa Que uno lo hace Porque no quiere Porque es huevón O simplemente porque No le tiene amor al juego O lo que tú quieras Pero, güey Estamos hablando de otra cosa Entonces Pues es difícil, gente Es difícil para una persona Ustedes creen Que la vida es fácil Porque están Porque están estudiando Y están llorando Por un examen ¿Ok? Pero, pues, no se trata de eso Se trata de que Después de que empiezas a vivir solo Después de que tienes que pagar tus cosas Responsabilidades ¿Ok? Como les diría Como les diría a muchas personas Difícil no es vivir solo Difícil es vivir acompañado ¿Sí? Porque tú tienes que ver por ti mismo O tienes Pues ese tipo de cosas Pero cuando tienes una familia Cuando tienes un hijo O una persona que depende de ti Ahí sí te carga la verga, güey ¿Sí? Ahí va la tercera, creo Entonces Como les digo Es difícil, ¿ok? Es difícil para todos Tanto para ustedes Como para mí Mucha gente quiere videos O sea Los comentarios que me llegan, güey ¿Sí? De gente diciendo Sube video Sube esto Ya es hora de que subas video Que no subes Que ya no Que ya te extraño los videos Y yo entiendo, güey ¿Sí? El peor del caso Es que ustedes creen Que no entiendo ¿Sí? O sea Ustedes creen Que no es para mí difícil No estar subiendo videos Entretenerlos Hablarles de estupideces Que yo me hago Que me pasan O que me hacen ¿Ok? Es algo que ustedes Pues dicen Ah, es que el dog No quiere Le perdió el amor Al juego O ya no quiere Subir videos a YouTube Porque no le pagan Pues por eso mismo No, güey ¿Sí? Si me pagaran, güey Le subiría videos O sea Muchísimas personas Muchísimas personas Dependían de YouTube Muchísimas ¿Sí? Y muchísimas personas Entraron en esta especie De problema Al mismo tiempo Por la nueva Sistema de monetización Gay ¿Sí? Ese de family Friendly De babosada y media Que YouTube implementó Nos cargó la chintew A todos ¿Sí? A todos Entonces Yo dependo Yo dependo Principalmente Sí, principalmente De YouTube Para pagar el internet Yo no pago el internet Con el dinero Sí, con el dinero Que me pagan el trabajo ¿Ok? A mí YouTube Me paga el dinero Cada mes Y cada mes Se paga el internet Ese dinero Es para el internet ¿Sí? Está apartado Básicamente para eso ¿Ok? Hasta ahí todo Esta fue la decepción Por decirlo de una manera Porque pues YouTube ya no me paga Ni el internet Es en serio O sea, es en serio De los 300 400 pesos Que me pagaba ¿Sí? Que es básicamente Para el internet Ya no me paga Güey Me paga 100 pesos O sea ¿Cómo me pegó La monetización Güey? De 400 A 100 pesos Gente ¿Sí? Ahora explícame ¿Cómo le voy a pagar El internet? ¿Sí? ¿Cómo le voy a pagar El internet A la gente Güey Que me da el internet Si no me paga YouTube ya Güey Ay, Dios santo Es en serio Es en serio Gente Que feo O sea Que feo es esto Pero pues Al fin y al cabo Y la gente No sabe Que decir groserías Es parte de un modismo O simplemente Cuando uno dice groserías Es en chiste O sea ¿Sí me entienden? Mis videos no son para Hatear a nadie O sea Yo no estoy hablando mal De nadie O sea Yo nunca ando diciendo No, es que fulanito Es bien cazón No, es que moronganito Es puto O sea No, gente Cuando yo subo un video De atrapando pokémons Se trata de Decir groserías Pero en un sentido figurado Para decirle a la gente Del video ¿Sí? No para decírtelo a ti Por ejemplo Si alguien le dice A Kyle Eres puto No te estoy diciendo a ti Pero YouTube lo toma Si YouTube lo toma Como que le estoy diciendo Para ustedes ¿Por qué? Porque YouTube es gringo Bueno Hasta ahí Hasta ahí todo mal Entonces Es muy difícil Para las personas Que dependen de YouTube Como yo ¿Sí? Y deja tú O sea Afortunadamente Pues yo nunca Yo nunca estuve Al 100% con YouTube Porque si yo hubiera Vivido de YouTube Al 100% Me hubiera cargado La chintegua ¿Sí? O sea Literalmente Me hubiera cargado La chintegua Y pues ni modo O sea Ni modo Pero pues Si no puedo conseguir El dinero ¿Ok? Si no puedo conseguir Dinero Si no puedo Eh Sacar el dinero De YouTube O sea ¿Cómo chintegua Le hago? O sea No voy a No Como dicen ustedes No voy a vender La cola Allá en la calle O sea Porque pues Mucha gente Me lo dice O sea No creas O sea No crean Que es de broma Mucha gente Me lo ha dicho ¿Ok? Muchísima gente Me lo ha dicho O sea Mucha gente Mucha gente Me ha dicho No Que hasta el arco Y que la chingada Y que O sea Yo entiendo Gente Lo desesperante Que es para ustedes No 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 tener nada Que ver en YouTube Si entiendo Que hay muchos YouTubers Entiendo Pero a veces Te apetece Ver el video De alguien Y no hay video Nuevo Y dices Wey ¿Dónde está Mi fucking video? ¿Dónde? ¿Cómo me Como mi tarde De Maruchan Sin mi video? ¿Ok? O sea ¿Cómo? Yo era de esas personas Como les digo Yo tenía un YouTuber Que era mi favorito Wey Mi favorito Entre favoritos Y se volvió una caca Wey Empezó a subir FIFA Wey Ya con eso te digo Que porque trolear en FIFA Si Porque trolear en FIFA Es divertido ¿Quién dice ¿Quién dice Que trolear en FIFA Es divertido? Vas corriendo Atrás de una pelotita Te mamas Pero bueno Entonces Como les digo Gente Ya para no salimos Del tema Pues Doberman Ready Face Supongo que este año Tampoco va a volver ¿Ok? Cuando me quiten Cuando me quiten El baneo Supongo que era un stream No sé Algo así Ya saben que yo Siempre subo una especie De video Reflexionando O pasándola bien Con ustedes en Navidad O sea Mucha gente se acuerda Mucha gente se acuerda De los videos de Navidad Que hago ¿Ok? Para los que no se acuerden El video Donde Donde llegó la familia De Improvisto O donde estaba mi primita Y que se me iban A quemar los frijoles Ese tipo de videos ¿Ok? Ustedes entienden O sea Siempre que hay Navidad O sea 24 de Diciembre Yo subo un video ¿Ok? Y pues siempre Comúnmente hay gente En mi casa Por eso siempre Estoy interrumpido Pero pues es la magia De la Navidad ¿Ok? De ser interrumpido Entonces Pues nada gente Creo que eso es todo Muchas gracias Por haber estado aquí Y como saben Pues yo no voy a decirles No mames Me vayas a enseñar Porque pues no O sea Son cositas que pasan Pues nada gente Muchas gracias Por haber visto el video Nos vemos cuando me den Ganas de subir el video Literalmente Y se lo lavan Como es chingado Lego para detener el video ¡Gracias!